Oscar Niebles, popularmente conocido como Barranquilla, habló este viernes como edil del corregimiento el día de anito sobre el avance en la obra del acueducto para esa población rural del distrito de Barranca Bermeja. Sobre la obra, en este momento tenemos un 70% de la naturaleza que viene desde la Secretaría de Agua hasta la entrada del corregimiento. Nosotros no lo ponemos al desarrollo del corregimiento. Lo que queremos, como no hay plata para hacer esa obra, es decir, que pase por detrás del desarrollo comunal. Y los contratistas, bueno, esperaron, ellos no podían hacer nada en un momento porque tenían que esperar la orden del doctor, el dirigimiento Miguel Ángel Rodríguez, que es el secretario de infraestructura en estos momentos. De Santander. De Santander. De acuerdo con el edil Niebles, estos trabajos llevan un adelanto del 70%, pero se requieren nuevos recursos para la segunda etapa de este proyecto clave para el desarrollo de dicho corregimiento. El yadito en estos momentos, bueno, necesita ese preciado. El yadito va a mejorar como zona turística de Barranca Bermeja, porque, imagínense, en estos momentos tenemos agua, pero la tenemos de cinterna. Esta obra de acueducto se adelanta con recursos del gobierno departamental bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Distrital y de la empresa Aguas de Barranca Bermeja.